¡Uno, dos, tres, texé! ¡Uno, dos, tres, texé! Se inicia el partido entre la prepa Texé contra la Salle Campus México. ¡Uno, dos, tres, texé! ¡Presiónalo, presiónalo! ¡Presiónalo, presiónalo! ¡Presiónalo! ¡Presiónlo, presiónalo! ¡Así que estás en serio! Presiónalo, ya presiónalo, retiene! ¡Repate! ¡Necesito! ¡Phö,ントos! ¡Presión,老闆! ¡Solo! No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Ventro! ¡Ven! 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 ¡Gracias! 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 ¿Quién se encuentra? Es la prepa TEC contra el Azalle. ¿Lasalle? Campos México. Los los ¡Vamos! ¡Jongla! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Y Miguel! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¿Vale, barco? ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Vale. ¡Vale, barco! ¡Vale! ¡Vale, Eric! ¿Vale? ¡Suscríbete! 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 Saluda a Alonso ¿Cuál va a ser? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 No te vieron. 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 No te vieron.